Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy traigo un nuevo vídeo, esta va a ser el desafío de muerte súbita Y bueno, la verdad es que ayer os trajo un mazo Hoy os traigo este mazo que es idéntico pero hizo hecho unos cambios que os dije El golem de hielo por bandida ¿Por qué? Dos motivos, uno, es una legendaria menos Otro, he jugado el desafío una vez Problema que no he grabado, se me ha habido O sea, no le he dado a iniciar Me acabo de mirar si le he dado por si acaso, le he dado ya Y cuando iba a salir todo me he dado cuenta Y dicho, pues lo reinicio, pierdo la partida Y empezamos de nuevo, entonces He visto más o menos lo que había Y había una cantidad de hordas y una cantidad de murciélagos Muy grande, así que vamos a tirar Con la horda Con el golem de hielo que diga, el golem de hielo zap va a ser muy eficaz He llegado hasta 6 porque soy tonto Y no le he dado a grabar, y además son partidas Tan rápidas que he dicho, es que si ahora empiezo a hacer 6 Va a ser un rollo, así que no merece la pena Porque va a ser muy poco tiempo Y empezamos de nuevo y listo, de total, vale 100 gemas Que tampoco es algún fin del mundo Vaya, dice Bueno, entonces tenemos un inicio muy malo Porque no tenemos globo Eso no me gusta, verdad Pero bueno, es lo que hay Seguimos sin tener globo Bueno, es lo que hay por 2 Vale Buah, seguimos sin tener globo Eso es ya la desgracia hecha persona Porque es que De verdad, no tenemos Forma, claro, es que él tiene flecha seguro Eso está realísimo O sea, realmente Tenemos que ciclar el de izquierda ya, eh Buah, ya no podemos ciclar Pues rip, pero yo, eh Yo creo que por la relación que hemos tenido No la dejo ninguna opción, eh Vamos a ver si podemos defender aquí Pero tenemos ambas torres siendo muy asediadas Vale, vamos a defender Pero in extremis, eh Vale, tenemos una opción Que es meterle el combo entero Por el otro lado ahora A ver cuál es el otro lado ahora, verdad Porque, claro Tenemos ambos lados tocado Uf, esto es un problema, eh Y aquí realmente La única forma de defender es esta Él tiene flecha evidentemente, claro No, no me digas que va a darse la vuelta No Ay, pues hemos sido muy desafortunados Pero la relación ha sido malísima O sea, literalmente No teníamos nada por lo que presionar Nada más que la gorda Y era evidente que iba a llevar El sabueso El sabueso con flechas Porque si no Yo la habría tirado para defenderme Pero yo sabía que iba a flecha Y digo, bueno Si hay suerte la he tirado a otro lado Y no le da tiempo a tenerla La rotación es muy mala de nuevo Pero bueno No vamos a quejarnos más Ya Vaya Eso no me lo esperaba Para nada, eh Bueno, me ha tirado una gorda Pero no sé muy bien qué tirar Buah Estos momentos en los que Tú tiras una tropa Y él tira Buah El counter exacto Dos veces O sea, el counter para la tropa Dos por dos No es nada divertido, eh Tenemos flechas de nuevo O sea, tenemos flechas Tenemos horda de nuevo Que diga Una flecha Una flecha de acciones En todo caso Un zap, vamos Y ahora Presionamos la otra vez Ala, ala, ala Vamos a presionar la otra vez Igualmente Simplemente que Bueno, me ha tirado Me va a tirar flechas Que diga Ojo, no ha tirado flechas What? A lo mejor no ha ciclado tiempo Nuestro hermoso cicla rápido Y suyo puede que no Vale Congelamos y ya está Vale, esta pistola ya Eh, ha sido un poco extraña esta partida Porque No ha tirado flechas luego No sé, no entiendo Pero bueno Arreglamos el estropicio De la primera partida Que la verdad Muy desafortunado La relación La relación muy desafortunada Mira que ciclamos rápido, eh Pero Ahora si tenemos el globo No tenemos ni minero Ni golem de hielo También nos fastidia Pero bueno Digamos que podemos ciclar Una de las dos cartas Y no va a salir la última Porque el globo Es el problema que le ha salido La última de todas ¿Veis? Bueno No salen las dos últimas Tampoco que Estamos muy afortunados ¿No? Ala, ala, ala Y eso What the fuck What the fuck O sea Pero what the fuck Vamos a proteger el globo un poquito Zapeamos aquí Así el globo ahora Está tanqueado por la torre Perfecto Por el minero que tenga Dos golpes de globo Por favor, gracias Dos Perfecto Pues ya es ciclar, ¿no? Tiramos un minero y ya está La torre no ha caído Pero casi, ¿no? Vale Ahí va Un golpe de minero Perfecto Vale Ha salido mejor Vale Es como un otro ataque Que ese montapuerco con verdugo en el puente Que la vaya a tener en la borde Y era en plan No me diga eso ¿Cómo puedo tirar un verdugo predictivo? No tiene lógica Ay, madre mía Mi cerebro va a plata, ¿eh? Vamos a cerrarmos de nuevo a uno Buena suerte, vamos a cerrarmos Bien Ahora tenemos una a una relación ¿Vendremos hechizos? Lo cual, hombre Daría mejor tener golem Con eso y hechizos Pero tenemos golem con globo Más minero Así que bien Golem con globo Un minero Y ahí tenemos el zap No tenemos el hielo, vale Apuntamos No tenemos hielo Vamos a tirar la borde ahí Tenemos un zap listo O... Ya no vamos a tirar el zap A ver ¿Hielo, hielo, hielo? No Ni he tirado el hielo a tiempo Y además Ha tirado el una... Un mago Así que no me venía muy bien tampoco Así, bueno No ha salido tan mal Pero Ha sido un hielo mal timiado ¿Vale? Yo pensaba que este hielo Iba a llegar algo en la vida Y no ha sido el caso Si hielo no ha llevado a nada Tira un bonógrafo Ah, pensaba que era buena Pero no No ha sido buena Porque no ha tirado al final Eh, eh, eh Salí Buah Ha dado un lagazo curioso Pero bueno No, vamos a llegar Ya lo he dicho No sé yo ahora Bien Y ese globo Uy Se me ha escapado bastante El caballero, eh Seamos sinceros Ese caballero No tendría que haber hecho tanto daño Pero Bueno Podríamos decir que es lo que hay Aquí, vale Eh, he esperado algo así Tenía que defenderlo igualmente No ha quedado otra Vale, estamos aquí Hoy no tenemos ahora el Vale, vale Rápido Congelamos 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 Que el minero acabe Uno Dos No, vale, vale Ciclamos 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 Hoy me quedo mirando el segundo en plan No Bien Ciclamos Y ganamos Bien O sea, Ramón No está feliz Yo lo entiendo Porque a la que te ganamos un minero zap Y un poco guarro Minero yo lo zap Pero no pasa nada Lo que hay, chaval Bien Klausi MC Que tiene De clan Deathpool Ahora no tenemos el globo Ni lo vemos No me gusta eso Vamos a tirar unos duendes En algún lugar De la mancha Y van los duendes Seguimos en ver el globo Vale Me gustaría mucho 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 De verdad Ver el globo Pero es que no lo veo Ahí está el globo De la última carta Cuenta que nunca me ha tocado Un orden Bueno de las cartas ¿No? Vale Ahí yo creo que está bien Lo que hemos hecho Porque claro Por mucho que él se cargue eso Vale Zapa ahí rápido Tenemos congelación lista Tenemos congelación lista Yo creo que estoy a ser torre Estoy esperando por si tiene algo más Él Ahí va Algo como esto Congelamos ahora El minero se lo carga Y encima de todo El globo ya Va a acabar la partida Perfecto Bien jugado Menos más que no tenía flecha Tenía veneno este hombre nada más Y ya tenía flecha Pues también no habría Podría ganar por la relación Pero Con veneno no ha podido Bien A ver Espero que se esté guardando Las buenas relaciones Para el final del todo Mira esta relación Es bastante decente No tenemos minero pero Tenemos golem Con un globo Y un hielo Está bien hombre Es cosa mejor en la vida Pues si hombre Si hay cosas mejor Pero No hace nada mal Vaya Vaya ha tirado eso Eso no es muy preocupante Para vosotros El tesla va bastante bueno Contra mi La verdad Seamos sinceros Así que no vamos a usar Nada más Ahí Y más Justamente el tesla Uy vaya bien Y yo también Un poco en la parra Pero bueno Los esbirros Y el mago eléctrico De bien de acabar con todo eso ya Bien Nos ha salido un pelín cara La defensa quizás No os voy a engañar Pero Aún con eso Tenemos Y tenemos El Hielo ahora Así que Yo creo que va a ser un hielo eso Hielo 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 Perfecto 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 Y ahora aquí Eso que también Vale Maravilloso Ya está GG O sea a ver No he ganado todavía Pero casi Yo creo que ahí Eso si que va a llegar Y acabar Ahora Listo Bien Hemos aprovechado Un muy corto ataque Y listo Me he visto que es diferente Esa partida con buena relación Que no tengamos que ajustar Nuestra relación Mientras defendemos Sus ataques Que al fin y al cabo Todo el mundo tiene aquí ataques muy fuertes Y nosotros no tenemos la mejor defensa Tenemos un buen ataque Bien Tenemos relación de nuevo Decente Con dos Con golem más glow Y un hechizo Bien Vale No No es la soñada Pero está bien Vale Vamos a ello Una bonita de hielo Que no me gusta mucho La verdad No os voy a engañar Vaya Eso si que no me ha gustado Porque no No me da ningún tipo de opción No después de lo que he tirado yo Vale Después de lo que he tirado yo Zapital Y la princesa esa Pues bueno Ni fun ni fa Vale Esto aquí Y esto aquí Por si le tira una princesa Ahí va Fijaros la princesa Predix que ha emitido Para nada Para nada Porque literalmente Él le ha tirado Una princesa casi Predix también En fin En fin Que mala suerte tengo en la vida Por favor Bien Ahora esto Esto si va a salir bien Creo yo Esto si puede salir bien Porque tenemos esto Con esto Y tenemos una horda A ver La horda no Ahora le tiramos el minero ahí Muy buena No me ha salido tan bien Tampoco la verdad Mandamos a todos Los duendes Perfecto He tirado a la princesa ahora Eso vamos a presionar rápidamente Ahí vamos Con esto y esto No llega nada Tampoco se que luego Pues no llega nada Pues estamos Muy fastidiados Entonces Creo yo Vale Hemos defendido de nuevo Pero no es que No tenemos forma fácil De entrar contra la princesa La verdad No tenemos forma Nada fácil De entrar Encima me ha hecho un predisco La bolita esa Sin cara Sin cara Literalmente sin cara Porque es imposible Que quisiese hacer eso Oye No quiere tirar eso Buah Encima fallo el globo En fin 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 Otro golpe Otro golpe Otro golpe ¿Puedo ser la persona Con más suerte del mundo? ¿Puedo ser la persona Con más suerte del mundo? ¿Acepto la respuesta? Yo creo que sí Yo creo que sí Lo soy Yo creo que sí Lo soy Lo soy Lo soy Buah Chaval Qué surrealista Se ríe Madre mía Qué suerte Hostia 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 Qué suerte Hecho fatal Eso Hecho fatal Hecho fatal Bueno Hemos vuelto Hasta Monta Ahora Conseguí Uno Mejor La verdad Buena suerte Ay 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 Me dejé perder Pero La verdad Que lo tenía fastidiado Pero Es que Lo que quería Era enseñaros Básicamente No quería Estudiese fastidiado Más o menos Sin más Tendrá flecha Esa la pregunta ¿Tendrá flecha? Yo espero que no La verdad Yo creo que Esto con un zap Perfecto Ahí metí Un zap Y sale perfecto Vale Era ese globo Un golpe pega Y lo tengo Vale Perfecto Bien jugado Fijaros En 31 segundos Acabamos la partida Cuando salga Alguna rotación Da igual que tenga El princesa Lo tantaría Además Tira princesa En el puente Así que Siete Venga Un 7-1 Hay que hacer de nuevo Lo que hemos hecho Y nos sobra Así que No está muy difícil Vale Esta relación Si es mala Es mala Porque no tenemos Nada que tirar Literalmente Nada Vamos a tirar esto Pero Porque Yo que sé Ay Madre mía En fin 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 Los morcianos Que se ha marcado Son dignos De elogios No vamos a defender Nada aquí Vamos a hacer Cicar de nuevo Por este lado Algo útil Vamos 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 Vaya Y vaya Hielo En mi tío Buah Que bien Chaval Eso me parece No acaba Así se acaba Vale Uff Épico Épico Bueno Y ya empezamos a ganar oro Chavales Que el oro Lo gané Un rato Lo volvemos a ganar Vale 8000 de oro Bien Ya aquí gané 4000 2000 Y 1000 Si no me equivoco Pero Es que va Por esa cantidad De oro Buena suerte Vamos Me tocó una relación Traulera Y aún así hemos calado Lo voy a nos mal Vamos Y vamos a tirar Un montón de primeras A ver que ocurre Y lo que surja Como bien dice ¿No? Lo vendé De otra Lo mejor estoy un poquito Más adelante ¿Qué más tendrá este hombre? Pero que Veneno no sea una De las cosas que tiene Si tiene veneno Estoy fastidiadillo Vale Tiene flechas Vale No es que sea Defiende el mundo Ni algo bueno Sin más Es lo que hay Pero lo bueno Es que lo sella Esa es la parte buena De que tenga flechas La parte mala Pues que tiene flechas Sin más Congelamos 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 Y creo que Esto es misterio Para nosotros ¿Verdad? Si Con mucho juego que tire Un golpe más pega Perfecto El jugador Ganamos sencillo Esto ya está pillando La dinámica De ganar sencillo En las partidas Si os das cuenta Fue una partida tonta Pero bueno 9-1 Ya veis Que no vamos a perder más Que se perdía una Y no más Va a ser muy bueno Vamos a perder la primera ¿Verdad? Bueno Never mind 9 de hielo Ahora tenemos La ración muy muy buena No nos ve engañar Así que Ahora El juego Tiene que hacerme caso Y ganar yo la partida Por la razón buena Que tenemos Porque Ya que digo todo el rato Que la relación Me fastidia Tal y cual Yo creo que He gastado Demasiadas cosas Para no hacer Casi nada de daño Buaf He decidido que Vale Eso muere igualmente Eh Horda 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 Gracias Un saludo Bueno Esa gente se me ha fastidado Bastante Evidentemente Bueno Hay mucho daño No está mal Tampoco No está mal No estamos Tan mal Chavales No estamos Tan mal A ver Si conseguimos Meterle Una congelación A la princesa No Porque ya tiene Muchas cosas Para defender Bueno No pasa nada Tampoco Uff No es todavía No es todavía Esto Pero casi Buah No la pegaba A la torre Inferno Yo me sabía que iba a pegar Igual Si le pegaba Inferno Estaba muy fastidiado Quería meter ya Tronco Un poco más Coguete Tronco Creo Coguete Tronco Ah Pues se la lleva Bien jugado Ha jugado bien Y ya está Y me ha perdido Una buena relación Incluso Porque él tuvo Una buena defensa Y yo ataque Demasiado mal Demasiado Demasiado fuerte En principio Tanta tontería De yo insistir En Ah La buena relación La buena relación Tiene que ganar Al final He querido Tirar la torre En un solo bus Y no era posible Contra una torre Inferno Y una princesa Pero bueno No pasa nada Son cosas que pasan Vamos a perder la partida No me gusta No me gusta Me podéis ver Mi cara de no felicidad Vale Pues puede que tenga De nuevo lo mismo Solo vamos a tirar aquí Otra princesa Una Minero Vale Tenemos a estar listo Para su pandilla Ahí tiene bolita La verdad es que Este mazo Nos facilía bastante Hiciendo en cuenta ya Que Es un borro Curioso Pues no puedo usar La horda Y no puedo matar A la princesa Entonces claro Buah Y aquí encima Me estima la torre El rey Madre mía Titia y Tornado Además Y cohetes Realmente El nivel de contra Es bastante decente Por su parte Seamos serios Me lleva Muy buen matchup Bueno Vale Me tiraron Un tornado Bastante bueno Ya que no tiene La torre Inferno Vamos a ver que se puede hacer con esto No tiene ni torre Inferno Ni Vale Tiene cohetes Siempre va a haber una forma Yo lo he tirado realmente Sabiendo que Haciendo eso Era improbable Cuanto menos Que él me pudiese tirar El Vale Estaba listo Vale No sé si es un zar En todo caso Pero yo creo que es La más igualmente Vale Estaba aquí Ay con el tornado De verdad Que fastidio Que fastidio Ese juega Contra el lobby Contornado Contra el lobby Normal ya Es fastidio Por si Es contornado Digamos que es El siguiente nivel Ya Que fastidio No más que se ha gastado Eso mal Pero así Vamos a tirar Una mujer A la princesa Vamos a congelarla No Pero no pegue Nada Es que Encima pega eso Muy muy difícil He atornado ahora Y ya está Es que me atornado Tornado más bonita Se lo carga Es que Tiene tanta forma De matar a la horda Y la horda Es básicamente Mi herramienta más importante Entonces digamos Que es muy difícil Para mí A lo mejor se pone A ciclar el cohete Algo por el estilo ¿No? Que no lo defienda Buah la ha defendido RIP Es que si defiende eso Me complica Aún más las cosas ¿Veis? No deja de ponerme Más y más princesas Tenemos que tirar Un globo ahí ¿Por qué hay globo? Porque ahora El globo muere Y las princesas Se quedan Algo no olvidas Vale Empatamos Creo que el empate Era lo mejor Que podíamos aspirar A esto Porque si no Estábamos fuera ya Y no llegábamos No llegábamos De verdad Era imposible llegar Cheque 9-2 Y volvemos a hacerlo Venga Buena suerte Vale Horda Globo Horda Otra vez Te lo apaites O sea ¿Cuántas lo apaites ya? Ya seguido Por Dios Tenición me caigo Así que ya no puedo tirar El menudo proyectivo Ala, ala Esto no es un lope No me parece Esto no es un lope Normal He tirado tan mal Pero bueno No tan mal Como para que sea Atídico Es más mal Vale Este lleva Ah, vale Ese que mazo lleva Él no tiene ahora mismo Nada para defender el aire Tiene más que una Un orden o algo así Si no me equivoco Ah, pues sí que lleva Oh, lol Ojo No sé si llevará flechas O llevará zapo Que llevará Ahora comprobarámos Ganamos 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 Uff Qué desgraciadito Ah, mira, mira Mira ese perro Mira ese perro Es un perro Es un héroe Es un pedazo de héroe Ah, fallo Un héroe con el cohete Y no me lleva la partida Buah Impresionante La verdad, eh Vale 10-2 Uff Si esto se pone tenso, eh Se empieza más de exceso 16.000 de euros Y luego son 32.000 Que es lo importante Es prácticamente Todo lo que hemos conseguido antes Así que Vale, buena suerte Bien, relación decente Relación decente A ver Qué nos tira él Si no Empezamos nosotros Con un globo Con más minero Globo minero Venga Vale Él ha tenido Una relación buena también Porque me ha podido atacar Y a la vez defender O sea Digamos que lo ha hecho todo Así El daño Nos hemos quedado Un poquito por dos con nosotros Pero poco, eh Tampoco ha sido Fatídico Vale Yo no sé si he tirado El mortero bien La verdad, eh Tengo mis dudas Yo creo que lo he tirado mal Pues no No lo vamos a sacar De relación De verdad, eh Qué duro esto La doble Para defendernos Las dos veces Con el Con la esa perfecta Bueno Pues Bastante Bastante fastidiado Lo que me lleva La verdad Vamos a atacar Con ataque de minero Nada más A ver qué pasa Eh Wifi, wifi, wifi Vuelve Vuelve, vuelve Bien Bien, wifi Vale Tiene tronco Y zap No, no, no Descarga De verdad Yo con los mis clics Ahora, eh Me ha dejado La torre bastante tocada Sinceramente Vamos a atacarle De una forma diferente No tenemos nada Para tirarle No tenemos nada Para tirarle No tenemos nada Para tirarle Hemos perdido Hemos perdido No me diga eso No me diga eso No me diga eso He querido Hacerle un ataque De atrás Un poco diferente Y me ha Hecho Prizas Perdi Fue uno No he perdido Pero vamos Casi Ya está Se acabó La verdad Tornado No me dejaba Está bastante bien, así Me ha salido bastante bien Y yo creo que Si no llegamos a tener Un poquito mala suerte Y jugar mal alguna partida Lo habríamos ganado Muy fácil todo Y además había partidas Súper contundentes Si os gusta, ya sabéis Dejad un buen like Y nada Un saludo Hasta pronto Mi cerebro ha explotado He dicho hasta pronto Voy a abrir el cofre Vale, espera Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Un saludo Hasta pronto Súper contundentes